La alcaldesa subrogante del Cantón Esmeraldas, profesora Cecilia Angulo, efectuó un recorrido durante la mañana de este martes 13 de junio para conocer el avance de los trabajos de instalación del sistema de tuberías del proyecto de agua potable que se construye en el Cantón Esmeraldas y sus zonas de influencia gracias al préstamo no reembolsable otorgado por el Gobierno Nacional a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. Actualmente la empresa Hidalgo Hidalgo trabaja a lo largo de la calle Loyal Faro, donde se realiza la excavación e instalación de tubería principal que dotará del servicio de agua potable a los esmeraldeños. Cecilia Angulo, alcaldesa subrogante, señaló que Esmeraldas recibe obras de calidad, muestra de ellos es la ejecución de uno de los proyectos más grandes del país, como es el agua potable. Se continúa con un trabajo que va a lograr por fin tener el agua potable, agua de calidad, un anhelo de décadas de décadas de los esmeraldeños, el proyecto regional de agua potable, ¿verdad? Entonces las tuberías están pues trabajando, se están instalando, están realizando pues un buen trabajo la empresa Hidalgo Hidalgo, pero siempre hay que darles a ellos disposiciones y sobre todo para no dar tantas molestias. Por su parte, Miguel Moreira, director de obras públicas del municipio, manifestó que se coordina para que la obra se realice con todos los estándares de calidad y duradera. Por tal razón, el municipio de Esmeraldas pide a la ciudadanía esmeraldeña, sobre todo a los conductores utilizar vías alternas durante el desarrollo de la obra. Principalmente lo que se pide es que el material que se coloca para el relleno sea de la calidad que recomiendan las especificaciones técnicas del proyecto y lo más importante en este momento, aparte de los materiales, es habilitar los cruces de todas las calles que están abiertas, porque están ya en la calle 10 de agosto y quieren seguir abriendo. La obligación que ellos tienen también es entendible de que tienen que avanzar con la colocación de la tubería, pero no es menos cierto que no podemos caotizar el tráfico. Ya se le ha pedido que no avancen más hasta no habilitar todos los cruces de las calles, que hay que de la invabura hasta la piedradita.